Día 24 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, las acciones inútiles. Jesús prometió a Santa Margarita María Alacoque que esta devoción es tan agradable a Él, que no rechaza nada a los que la practican. Además, Él hizo doce promesas para aquellos que practican esta devoción apropiada y fielmente. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para confiar en el Sagrado Corazón Amado Corazón de Jesús, tú permaneces como mi amante fiel y eterno, aunque yo vaya dando tumbos por el camino del amor, tu amor. Quieres que yo dé mucho fruto, pero para eso debo vivir unido a ti, unido a tu sacratísimo corazón y a tu palabra, que es la semilla que alimenta al mío. Dame de tu fuerza, de tu coraje, de tu amor y de tu perdón. Necesito a diario esas cuatro cosas en mi vida para tener la dirección correcta. Quiero hacer de mi vida una vida de servicio, obrar bien por los míos y por mi prójimo, desvivirme por ellos como tú lo hiciste por mí. Al final de mis días eso es lo que contará, no mi prestigio, riqueza, poder o belleza. Sé que quieres que construya mi vida sobre el amor que brota de tu Sagrado Corazón, que permanezca siempre firme y lleno de tu bondad. Confío en que tú me llevarás seguro con la fuerza sanadora que emerge de tu corazón. Confío en ti. Confío en tu amor. Confío en que me ayudas y me regalas tu bendición en todos los momentos de mi vida. Sagrado Corazón de Jesús, quiero amarte con verdadero amor. Amén. Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús, necesito de tu fuerza que todo lo restaura, tu poder que sana y libera y conduce por nuevos caminos llenos de bendiciones. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Quiero amarte y servirte, no porque sea un mandato, sino porque lo afecto como una petición de amor respetuosa y lleno de gozo por hacer tu voluntad, la cual con ella siempre me dirige si quieres lo mejor para mí. Sagrado Corazón de Jesús, quiero seguir tus pasos, vivir lo que tú mismo viviste, amar lo que tú amas, despreciar el mal que te aleja de mí. Te amo. Creo en tus mandamientos, que no son otra cosa que peticiones de amor que brotan de tu Sagrado Corazón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Meditación para el día 24 El Corazón de Jesús y las acciones inútiles ¿Cuáles han sido los dos grandes deseos del Corazón de Jesús? La gloria del Padre y la salvación de las almas. Por la gloria del Padre, Jesús con 12 años se encuentra con los doctores del Templo. Por su gloria recorre toda Palestina, bendiciendo y curando. Y cuando llega la hora de suplicio, alza los ojos al cielo y reza. Padre, yo te he glorificado en la tierra donde he cumplido la obra que me has confiado. Padre, yo he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado. Santifícalos en la verdad. Con estas pocas palabras, Jesús explica una gran misión. Darle mayor gloria al Eterno Padre y salvar las armas perdidas. Proponte ofrecer cada día al Señor tus acciones y hacerlas con el único fin de darle gloria, de agradarle. Aléjate de aquellas acciones inútiles que pueden arrebatarte la gracia de permanecer en la compañía del Señor. Cuida lo que haces, lo que dices, con quién andas. Tus acciones dicen mucho de ti y si lo haces bien, reflejarán el rostro de Dios. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Amantísimo corazón de Jesús. Jesús. De ti provienen abundantes gracias, misericordia y perdón. Defiendes a los oprimidos. Ayudas a los más débiles. Rescatas a los que son despreciados. Una y otra vez intervienes en cada una de mis debilidades. Me acoges, me perdonas y me invitas a convertirme de corazón. Sagrado corazón de Jesús. Tú lo sabes todo. Tú escudriñas la profundidad de nuestros corazones y ves nuestro interior. Señor, conoces mi debilidad. Quiero aprender a perdonar y a pedir perdón. A reconocerme pecador y no juzgar a los demás. Más bien acudo a ti, que eres la fuente de la misericordia, para que pongas en mí la gracia de ser misericordioso. Quiero saber inyectar esperanzas en vez de condenas. Derrama tu amor en mi corazón para solidarizarme con todos. No permitas que sea indiferente ante las personas que necesitan de una palabra de consuelo. Te suplico, oh Dios mío, que extiendas tu mano en estos momentos sobre mis heridas y sanarás con tu inmenso amor. Eres el dueño de mi vida. Todo te lo entrego. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Meditación final. El sagrado corazón de Jesús quiere inspirar a los corazones de hombres y mujeres de nuestros días, para que puedan estar fortalecidos ante los continuos ataques de antivalores de esta sociedad, y además infundirles un gran deseo de llevar a cabo grandes obras de las que se creen ser incapaces de realizar. El corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María Lacoque, Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. El sagrado corazón representa el amor de Cristo por toda la humanidad, y nuestra devoción a Él es una expresión de nuestra fe en su misericordia. Oración al corazón de Jesús, pidiéndole fortaleza. Corazón de Jesús, tú estás conmigo, a nada debo tener miedo. Ayúdame a reconocer tu presencia en los tiempos difíciles. Desde tu sagrado corazón, derrama tu fuerza sobre mí, y ayúdame a vencer toda angustia y desespero. Él es mi fuerza, mi castillo de refugio y mi roca fuerte. En mi debilidad, dame las fuerzas que necesito. Sé que caminas conmigo en las dificultades. Me provees en todo y cubres mi vida de fortaleza. Corazón de Jesús, en ti confío. Amén.